En el marco del foro académico Agendas Territoriales para la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo, llevado a cabo por la Universidad Industrial de Santander, UIS, el candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, expuso sus propuestas en torno a tres temas importantes, el primero de ellos, Orden y Seguridad. En primera medida hemos planteado en Orden y Seguridad nuestra posición clara de ser el primer jefe policial y militar del departamento, articulando con una política pública de seguridad con una macro y microgerencia, pero también protegiendo nuestras fronteras, creando ese batallón fluvial del Magdalena Medio con asiento en Barranca Bermeja. Pero también planteamos cómo queremos aquí en el área metropolitana crear el Centro Regional del Oriente de Migración Colombia, en la parte alta de Berlín, para poner control a tantos migrantes que hoy están entrando en estado de ilegalidad o en estado de informalidad y que no sabemos ni siquiera quiénes son, para qué vienen o cuáles son sus intenciones. Le damos la bienvenida a aquellos que quieran venir a generar desarrollo. En materia educativa, el candidato propone que la universidad llegue a las zonas rurales del departamento. La Universidad Agroindustrial en la provincia santandereana, queremos que la universidad llegue al campo y hemos contado también cómo queremos garantizar la cobertura del PAE, el transporte escolar, cómo poder trabajar en el fortalecimiento de ese centro de enseñanza pedagógica que queremos crear con la UIS para que nuestros estudiantes y nuestros docentes tengan también formación pedagógica en habilidades de sus conocimientos. En cuanto a energías renovables, propuso la creación de una política pública de energías alternativas, con apoyo de la Asamblea Departamental. Hay que crear una política pública de transición energética en nuestro departamento, pero también crear la Secretaría de Minas y Transición Energética y Energías Renovables para que exista un doliente, un ente gestor que piense 24 horas al día, 7 días a la semana en cómo desarrollar y trazar esas estrategias que lleven a hacer realidad una transición energética. Estas fueron las propuestas expuestas por el candidato en el foro de la UIS Agendas Territoriales para la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo. Tres grados más.